¿Qué son las extra book? Las extra book son colecciones para el tiempo libre, para relajarse, para disfrutar o aprender de otra manera. Son una dimensión extra de la biblioteca enfocadas al entretenimiento y a la formación integral de los universitarios. En las nueve divisiones de la book hay una o varias extra book. En Caminos, con viajes y caminos, os ofrecemos libros de viaje y guías turísticas que siempre son muy demandadas. En la división de ciencias tenemos una colección de obras de divulgación y una de ciencia ficción en novela de ciencias. En derecho, Crimen Ancía no solo contiene novela negra, sino también series, películas, ficción y ensayos sobre el mundo de la empresa, la economía y el derecho. Podréis navegar por un mar de novelas si vais a la división de náutica o recorrer un mundo de tierra ficción en la división de minas. En Industriales tenemos la joya más preciada, la comiteca con una selección de comies de calidad, de distinta procedencia y variada tipología. En el Inter hay un poco de todo, una estupenda colección de música, otra de cine, de película y otra extra book de novela histórica. En Salud, Cine y Literatura, ubicada en la división de medicina, encontraréis títulos que abordan desde la ficción la práctica sanitaria. En el Paraninfo tenemos una extra book buscando empleo, en la que encontraréis títulos que os ayudarán a conocer y adentraros en el mercado laboral, y dos nuevas colecciones que acabamos de incorporar, novelas del mundo y otra de cine. Es posible llevarse seis ejemplares en préstamo durante 15 días, renovable hasta cuatro veces, siempre y cuando no estén reservados por otras personas. Si tenéis alguna duda, queréis alguna recomendación o hacer alguna sugerencia, no tenéis nada más que acercaros a los mostradores de información y préstamo.